Donde se puede estar viendo el partidazo entre Atlas vs Pumas como parte del partido adelantado de la jornada número 9 de la Liga MX o también conocida como la Primera División de México Pues en este video vamos a conocer más detalles acerca de este partido así que te recomiendo a que le des un buen me gusta a este video y a que te suscribas para que estés enterado de este y más juegos así como además comentar aquí abajito a qué equipo tú apoyas a Atlas o a Pumas qué equipo crees que vaya a ganar este juego comentalo por aquí abajito Y es que muchísimas personas están hablando sobre el juego que se avecina para este miércoles 14 de febrero del 2024 día de San Valentín pues varios hinchas se preguntan a qué hora va a ser este juego, en qué canal se puede estar viendo y quién se pronostica que vaya a ganar este partido pues ponte cómodo que todo esto y más vamos a conocerlo a continuación Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Atlas y Pumas se estarán viendo las caras como parte del adelanto de la jornada 9 este miércoles 14 en el horario correspondiente para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 9 de la noche Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 10 de la noche Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 11 de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 12 de la madrugada y en el caso de España a las 4 de la mañana Este partido reúne a dos clubes que en la tabla de posiciones se encuentran bastante parejos y es que tenemos a un Pumas que se ubica en la posición número 6 con 11 puntos en total Y a un Atlas que se ubica en la posición número 10 con 7 puntos hasta el momento Es de mencionar que el pronóstico para este juego se estima que vaya a ser una victoria para Pumas con al menos la diferencia mínima de un gol Este partido que se disputará desde el Estadio Jalisco tendrá varias coberturas y canales de televisión Así sin más, ¿dónde se puede estar viendo este juego? ¿Dónde ver Atlas vs Pumas? Pues este partido lo podrás estar sintonizando a través de la señal de tu DN, aficionados y canal 7 o TV Azteca Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partido? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!